Bueno ya estamos en la segunda parte del video Ustedes deciden... Nah, nah, olviden esto Miki, no confías en mi, ya sé Yo era un codicioso, tú Pero hace tiempo fue Sí, a ella le gusta cantar Este doctor loco ya tan loco no está Aunque parece más loco cantando Sí Aquí sería tan feliz Por mí Pues ya me confundo Ya hay una amenaza, espero Más buenas facilidades Más mal Marepotos Está bien Bueno, a ella no le gustan tanto las cánceres del doctor roco porque canta mucho Pero es que pasó gastando todo el juego Cada vez que aparezca Cada vez que aparezca En la calle Min Norte Él sabrá que... Ustedes adelantense Yo esperaré aquí hasta que el proyector de Oz Town comience a funcionar Pero ten cuidado Sé que el doctor loco trama algo Olvídense de esa escena Olvídense de esa escena No pensé que la calle Min estaría atrás Ay, quiero tocarme esto Les espero Vaya, parece que seguro que queremos saltarnos las escenas Creo Chow King tiene las mismas escenas Nosotros lo que... Para ir directamente Nosotros le podríamos ir con la pintura como en el menor vídeo de eso Si Si No puedo creer que hayas venido hasta aquí para visitar Soy tu ¡Mayor! Bueno Ese es el que quiere las fotos Fotos de Mickey y Oswald Es como el sueño Anda hablando y yo le electrofoto ¿Cierto? ¿Cierto? Encontramos la entrada al subterráneo Bien, necio Entramos al subterráneo ¿Saltarse el diálogo puede ser divertido a veces? A veces Aunque... Hay que tener en cuenta de que eso es decir algo... Importante Si, como los flositos Sino que te levantarás y te acercas Este para mí es el enemigo más molesto de todos De todos los juegos Voy a venir Ahora Vamos a viajar juntos al otro lado ¿Y tú qué crees que estamos haciendo, Ghost? Hoy me acercas a uno Si Este es el Dr. Locor 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 ¡Nos vamos a casar! Oh, oh! Oh, ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué podemos hacer por él? Permiso Por aquí Oye, ¿Cómo llegamos acá? ¿Nos caímos? ¿Nos trae un teletransporte? ¡Qué genial! Bueno, este serviría para los speedruns, ¿no creen? ¡Micky! ¡Qué injustamente de nuevo! ¡Qué injustamente de nuevo! Espera Espera No estén los equipos Para que no estuvieran en peligro De hecho, venimos a arreglar los proyectores ¿Sabes qué les pasó? Muchachos Shhh! Acércate Uno pensaría que el terremoto los destruyó ¿Sí? Pero La subestación del proyector principal en las cavernas arcoiris Falló antes ¿Me dejas hablar Jamface? Espera Es algo extraño, ¿no crees? No sé Un momento Bueno, ustedes deciden si quieren que los gameplays sean más comentados en los diálogos o tal vez no Si llegar ahí, necesitarán cruzar los corredores Se llaman corredor Los personajes hablan mucho en esos diálogos Y si deciden que las escenas puedan saltarse Creo que ya lo tengo... Creo que ya lo tuve pensado antes Puedes llegar al corredor de la calle 1000 Por el sitio de construcción del lado derecho Saltan las Pero el camino está cerrado por el terremoto Desde luego hay otra forma de bajar por el molino de viento Pero necesita reparación Yo estaré por la estatua si deseas ayudar Adiós ¿Por qué siempre dice la misma? Adiós Es un francés No parece francés Chao Mío O qué malo Muérete Uy Uy La 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 Es Waco se envicio con una cáncer La 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 primera por primera Vamos a buscar una cámara Quiero una cámara Quiero una cámara Quiero la cámara, Waco Ah, ok Creo que este gameplay sería un speedrun, ¿no creen? Ya salen Tengo una cámara No No Me equivocé de botón Ahí quita Oye, mi mitad Tenemos guardarla para después ¿Qué es un grammy ahí? Oye, mira Hay un cofre Creo que es uno de los Oswald Sobult Wuh Oye, ¿y qué pasa con el diálogo? Cuando... Quiero decir Que nos mencionó Zed Eh, acuérdate que ahí se les aleatorio ¿Quieren llegar a la entrada? La otra y otra Encontrarán Encontrarnos Encontrarán metal esparcido O pueden hablar con los comerciantes Mira aquí, Waco Otro play de esto Esta parte malta Disolver esa parte suelta bastante metal Queremos metal Queremos metal Queremos metal Venga, acá Acá Bueno, con eso ya sea lo suficiente metal Ah, mira, también hay un poco de metal Y aquí hay más metal todavía ¿Qué? No me interesa No me interesa Y aquí hay más metal ¿Sabes dónde hay fuego artificial, eh? No, eso aparecerá más tarde No, eso aparecerá más tarde Ah, yo quiero explotar esta cuestión Quedame una cadera Deja de robarme vamos cariño el diálogo no puede simplemente dar una descarga ya se que esta en el suelo ya oye no me veo esas maquinas que desaparecen a Ozuna se me apacó la estatua de Ozuna bueno perdonen eso se que se que primero habrá que desayunar porque estamos jugando esto desde la mañana pero vamos a volver para más tarde bueno ya estamos de vuelta es que todo gamer necesita desayuno cierto es saborito no me gustan estos ascensores un momento o un coche porque problemas con el nonchal mira y no es lo que me encontré el juego nada interesante necesitamos aquí al foco me voy a quedar dormida no por ahí uy era un corticioso poder pintura no foco no puedo pintar eso uy quien necesita pintar eso yo me quedo con el emblema eso 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 foco y donde estoy aquí estoy quien sabe lo que se puede encontrar si te fijas bien en todo el mapa a mi no me interesa este mapa es muy aburrido pero este es un spray si 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 bueno vale la pena le voy a dar la pelota ahí está eso eso bueno cada uno con su estilo de gameplay es un spray ooooh ooooh esa es suciedad los enemigo se quedan así lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololoolololol Ya va a cura, tío Ya, ya voy Aquí estoy Al ahorita Siiii a la enamora del video Algunos gamers también se quedan pegados en una parte No Bueno, algunos sí, algunos no Oh, sigue hablando, inútil y pequeño Vaya, vaya Vaya quien decidió honrarnos con su presencia Oye, presto Tenemos que llegar a las cavernas alcoíris rápido Aún funciona el corredor? No exactamente Está abajo en ese pozo de disolvente En ese pozo de disolvente Si, claro De hecho me gusta el grito de Kuffy ¡No! 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 ¿Qué pasó Kuffy? Bueno, traté de arreglar estas bombas Como me dijo fresco Aunque no sé qué Sé por qué todas se abreviaron Me dije que sobrecargará una bomba No tres Sí, eso vuelve a las bombas Sí, eso vuelve a las bombas ligeramente inestables Pero hace más rápido el trabajo Chispas A mí me parecían más que peligrosas Creo que seguiré adelante Y usaré las bombas Como me dijo el gran Ya pues Y oiga Ustedes pueden ayudarme a recuperar esas bombas Tengo un bosquejo de hadas por aquí ¿Qué pueden usar? ¿Bosquejo de hadas? Ah, el bosquejo de hadas Piensa positivamente Es mi lema O usa un bosquejo de hadas en un oborno grande O en un enemigo para hacernos flotar Luego golpea locupitura o electricidad para hacernos girar Pero ten cuidado El disurgente anulará el efecto Usa el botón bosquejo de ciclo para elegir el bosquejo de hadas Y el botón usar botón de bosquejo para usar Es el botón más Como todos los bosquejos Cuando encuentres uno Puedes usarlo cuando quieras Bueno, ¿seguimos con el juego? ¿Cómo se reparaba la botón? Simple Pintas esto Abres con este tipo ¿Crees que puedes estirar la estación de hadas? Un bosquejo de hadas tal vez también levantaría el pecho Y ahora ¡Focus Pocus! ¡LEVÁNTATE! ¡LEVÁNTATE! Oye, le pregunto que pasaría si hiciera una vez que dice fresco. Cada uno a su manera. Permiso. ¿Todo lo que sea disolvente es asesino? ¿De verdad? ¿De verdad? Es verdad. Es que lo que trato de decir mi hermana es que... Es que hay un bug de sonido en esta versión de Wii. Y es muy gracioso. Para ti es gracioso. No encuentro ni un brillo. Solo esperen ni velar. Ich, 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 ich...